Entonces no hemos explicado ¿De qué? Digo que iba a contar algo ¿De qué? No sé, usted dijo Ah, sapo ¿De las chicas? Por eso no Hasta yo no escuché Ah, pero ahorita no sé Cama No, después ¿Qué puede decir? ¿Cómo hasta usted está ocupada? ¿Qué está ocupada? Ya está todo listo ya Vaya Entonces ahora dice que estamos en algo ¿Cómo se puede decir? ¿Cómo se puede llamar? ¿Cómo se puede llamar? Este... ¿Festivo? ¿Especial? Especial No, festivo no Festival Festival menos Algo muy... Una ocasión Especial Una ocasión Especial sí es Ocasión bonita Especial sí es, pero el viejo Ah, no No, ocasión hermosa No, pero no cama Pero no cama Una ocasión hermosa Ay, qué lindo Te escucho hoy, choco No, así fue ocasión para ella Para ella es hermosa Para ella es hermosa Usted no vio No vio una ocasión hermosa Sí, si lo sabe Pues no, pero le dije pues Una ocasión hermosa Que miren los dos juntitos Ay Vaya, no, ajá Entonces la cosa está así va Que la mona siempre ha tenido Un padre, va mona Un padre ¿Cómo le puedo llamar ese padre? Padre Padrastro Aductivo Aductivo Padre psicológico Psicológico Adrenalógico No, ¿cómo se le dice? ¿Cómo se le dice? Aductivo 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 Porque es un padre Adacta a su hija Y una hija adopta un padre Y también ha tenido ¿Qué puede ser suyo? Don Pei Hermano Hermano Porque ahora los dos están ya Sí, ya nosotros estamos de 15 años Y también Don Pei Tiene un hermano Que viene siendo El papá adoptivo de la mona Hermanastro de Don Pei Entonces él iba a visitarnos Aquí a El Salvador Ya nos había visitado una vez Pero coincide con la fecha de cumpleaños Creo que ya fue Porque estuve escuchando Como que ahora es Exactamente Es que yo escuché a la limar Y que dijo Es que ayer escuché Que le dijo a la limar Y que le dijo O sea que usted El mismo día de mi cumpleaños La limar y cumpleaños Como 3-4 días No, hombre Sin preguntarle Que le diga Porque la va a traer Mañana Así me dijo Que él Por ese día Mañana Entonces Ah, ok ¿Cómo que ahora va? Ahora va a estar chivo Sí, sí, sí Entonces Él quería Aprovechando que estaba En El Salvador Festejarlo con la plaga Algo ha sido También padre La chiclín De la alejandra Y hasta la jocelyn Que ya no está la jocelyn De la hueva De la hueva Ya terminamos Y chugar ahorita Y no se puede Porque es acerado De quiebra Y también Este Es padre Quizás Del plus ¿También? ¿Algunas? Sí ¿También? Sí Es padre De las gemelas Ajá Es padre De las Un montón de hijas Regadas Ajá Ya sabíamos Mañana es santo Mañana es santo Mañana es santo Mañana es santo Entonces Entonces Aprovechando que mañana es Día libre Y él lo sabe Entonces dijo Yo quiero celebrarlo Entonces el domingo Y él precisamente Vino ayer De Estados Unidos Y ahora Pues ya estamos listos Para Para cumplirle El deseo El deseo Que es de celebrar El cumpleaños Junto con la placa Hay mucha gente Que nos dice Celebe Miren quiero celebrar Mi cumpleaños Y como no pueden venir Tal vez por Trabajo Por Por la Situación migratoria Entonces Quiero Quiero celebrar Con ustedes Pero así De una forma virtual Y nosotros Hacemos un video Les felicitamos Les cantamos La manita y todo Pero Orlando Lo va a hacer diferente Porque lo va a hacer De manera presencial Sí Sí No Y también nosotros Porque como dijo Por ahí Se podía ir Para su país Para México Celebrarlo allá Con su amigo Con su familia Ajá Prefirió estar con la placa Ajá Prefirió estar con la placa Y ahora andaba hablando Con la mamá de él De la mañana Vos o él Él Ah ok Y le dice Ahí está su nieta Que no me te hice ¿Cómo le dijo? ¿Tu nieta? Ahí está su nieta Ahí medio pein Que es la mona Sí le hablo Sí le hablo a él A los papás Al hermano A todos Ahora te vamos a tener La mona adoptada En Estados Unidos Ajá Viejo necesito un forzudo Si tuviera menos de 18 Ya le habrán adoptado Quizás Necesito un forzudo Que lo puede ayudar A bajar la planta Es que pesa bastante Esto le dio a marrano A los costosos A la pilla de ahí Saquía los nieques Necesito un forzudo Proceso 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 Que para que no estás Tan alto Pero pues Son cuchitos Nomás Cuchitos tiernos Vamos allá Pues de todos modos Voy a ir de la bicha A ver que están haciendo Se apura bicha Que ya es tarde Ya pues Una de ustedes Empezar a marinarlo Para que cuando llegue La otra La revuelven No creo que eso sí No pero es que eso es para otra cosa No le iba a la bicha Espérate Ya está es suficiente Hombre Ya venida Aismar y también R.B. El sapo Lo que hay que hacer Esta está muy pequeña Que traerla La otra grande La blanca Y hay que meter con hielo Eso Hay que conseguir hielo También Ok Pero ya lo hay en la seda Si hay en la frieza blanco De la lavandería Creo que está Yo no le aguanto Porque yo ayer le compré Un regalo a Rolando A Rolando A Rolando Y yo no aguanto por dárselo Ya me pican las manos De dárselo Siento que no va a llegar el momento Para los regalos Y ya se lo quiero dar Porque bien chivo Lo que le compré Y esto pesa Dicen ustedes No hombre Esto no pesa Señales Tico Levantala con una mano Con una Ay vaya vaya Hoy vos con él De una Dale Julio Voy a entrar dos Y una mano Y dice Armando Armando y Chuga No la podían levantar Mire Si no llegan al hulo No vio usted Aquí no la podían Pero es que no Arruinado ¿Qué arruinado? Súbala 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 Y Julio Al carro Súbala Vamos a ver Tiene su maña Y depende Y depende De cada uno Mire Vaya vaya Mire Y así no se sube No Está mal porque ahí Lo que van a hacer Es que se ahogue Por voltear Vaya Pero sabe Que hicieron mal Que recargaron Todo el peso En la puertecita Y ahí estuvo mal Porque la dejaron caer De un solo Y esta puerta Está en mírame Que no me toques Ay que pasa No no Y yo otra Primera vez que escuchaba Frases Mirame que no me toques Mirame no me toques Cuando algo está ya A punto Frágil Digamos Digamos Primera vez en mi vida Que escuchas Frases De verdad Mirame pero no me toques Mirame pero no me toques Es una frase De algo que está Demasiado frágil Débil A punto de quebrarse Que ya está chatarra Y que con sol Hacerlo así Pim Cae Y mejor ahí Dejalo Porque te vas a meter En problemas Ajá eso Así como las calles Te queda la delicia Cuando llueve Que mirame no me toques Porque medio le cae el agua Y ya se hace el hoyo Ajá Las caídas Las caídas Ah las caídas Las caídas Y esto es resurado Es cicatriz Es cicatriz Julio 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 Ajá Y ahí que le pasó Es cicatriz Cuando estaba chiquita Aquí en el río Rosario Me subían una piedra Y estaba hasta verde De lisa Y estaba un lavadero De unos cuadrados Que ponen ahí Como piedra Entonces mi mamá me dijo No te vas a echar agua Porque te vas a caer Y viene la sonza Y agarra agua Y me he hecho Y cuando me llevó A los 100 meses Y cabal en la punta Día aquí Ay que bro Está la niña Yo pensaba que ella Lo hacía Ajá Eso le dije yo A ella se me velo Sí, ahí tiene la cicatriz Y no me nada Ese pelo Pero si te cortas El pelito Pero cuando te maquillas Si te pasas La maquilla También ahí La pintura Sí me la pinto Y hoy me la he levantado Y si te fijas Hasta estas cejas Le ves como más levantadas Ajá Sí Que edad tenía ahí Como ocho años Ah estaba chiquita Ah pues sí Ah en esta otra Fija que eso es lo malo Las cicatrices en las cejas Que no vuelven a hacer pelo En las cejas También en la cabeza Si tenés una cicatriz en la cabeza Un corte Y ahí que te pasó Figo Travesura Travesura de mi hermano Ahí viene la agua papá La nariz de esta bichara Bien bonita Le derecemos Sí Ahorita todavía se puede Son la cirugía Cuenta que pasó Vivíamos en Zaragoza Y donde vivíamos Era una gran bajada Entonces mi hermano Tenía maña De que me decía Que me metiera A un barril Y me iba a dejar rodar Entonces esa vez me metí Me metí Como tenía como seis años ¿Tienes que te metas en barril? No no quiero Y me metí Y como no me agarré Obviamente me saliva Cuando llegué a la bajada Yo sentí que me dolió la nariz Y me salió sangre Y entonces mi hermano Como sabía que era travesura Él solo me limpió la sangre Y me dijo que no le dijera a mi mamá Entonces me dijo Si le decías a mi mamá Te voy a pegar Me dijo Entonces como yo tenía miedo de él No le dije a mi mamá Y me dice mi mamá Hasta hoy Porque hasta hoy grande Le conté Y me dice Si me hubieras dicho En ese entonces Te hubiéramos llevado Y te hubieran curado Porque tenías caliente Y me dijo Me hubieran arreglado De un solo Entonces zafado Venado lleva Venado lleva Venado lleva Entonces no está quebrado Está como zafadito De piado No está quebrado Demasiado Tendrías que haberle dicho A tu mamá No paraba de llorar Así me duele Así va a ser venado Pero yo he visto a pelar Uy que hay un trueno ahí ¿No? ¿Sí? Es como el si me duele Espérame ya viene Si fue Yo vi el usón aquí Un rayo pues Pero ese fue trueno ¿Se acuerda? De una rama que estaba así Ajá, ajá, ajá Sí, cuando No, pero es que yo sí siento Que tengo quebrado Porque esta parte de aquí La tengo recta No, pero, pero, pero Es que no quebrado Porque si hubiera sido quebrado No hubieras aguantado Eso duele Un hueso quebrado hija Pero sí, pero decir que no le dijiste a tu mamá Y que no notó prácticamente tu mamá ¿Y cómo iba a notar si no estaba dormida ya cuando ya llegaba? No, pero sí Es que no es un solo día el dolor ¿Es por qué? ¿Un mes si no te lo tratas? ¿No me duele? Es desviado Es desviado, sí Es una radiografía Sí No, pero bueno Y casi